Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a Palma del Río, bienvenidos a la División de Honor Plata Masculina, bienvenidos al partidazo de la jornada. Hoy nos visita un auténtico equipo aquí en Palma del Río, buenos recuerdos para la afición del balonmano Zamora, le trae este 40 por 20, su último ascenso en la temporada 2016-2017 lo consiguió aquí, con ese marcador de 17-18, el equipo de Edu García Valiente se hacía con el ascenso a Sobal, bienvenidos todos los zamoranos, por cierto, antes de seguir presentando un saludo a todos, el Café Bar Universal, lugar de reunión del balonmano de Zamora, que seguro que nos están viendo, ojalá disfrutemos de un gran partido y que gane el mejor, lo que deseamos, ahora el equipo de Leoncio Álvarez se presenta en Palma del Río con Felipe Barrientos, Sebastián Ceballos, Marábalos, Fernando Ruiz, Octavio Madagán, Enrique Peter, Luis Posado, Jesús Gómez, Guillermo García, Ramiro Martínez, Jaime González, Dalmaui, Adrián Prieto, Pablo Cubillas, Miguel García y Raúl Maez, ese equipo, ese equipo de Leoncio Álvarez se encuentra sexto clasificado con 20 puntos, que se desglosan en 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas, 510 goles a favor, 504 goles en contra. Por su parte, el arde Palma del Río tras una primera vuelta espectacular y tras la pérdida de los efectivos, se encuentra octavo clasificado, 18 puntos, que son 8 victorias, 2 empates y 9 derrotas, 488 goles a favor, 501 en contra, el equipo de Víctor Montesino, que va a formar con Ignacia Mella, Nacho del Castillo, Alberto Ruiz, Raúl Morales, Alfonso López, Jesús Morales, Carlos González, Salva Santos, Sergio Antunes, Eloy Cruz, Ángel Povedano, Edwin Brito, Julio Morgado, Diego Reyes y Adrián Salas. Como decíamos, el equipo de MMT seguro va a los manos a Mola, tiene dos ascensos y vaya dos pistas aquí en el pandero y la otra mítica, como fue su primer ascenso en la albericia en Santander. Todo preparado ya, esperen que me olvido, de los árbitros, Alberto García Rodríguez y Pedro Eira. Abaude son los encargados de imparteres, orden, todo, como decíamos, todo preparado ya en Palma del Río, todo preparado para el inicio del partidazo de la jornada de la división de honor plata masculina. Gracias. 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 Bueno, pues el speaker del pabellón que ya quita la música, perdonen por ese corte de sonido, pero para que luego no haya problema a las horas de la previsualización, a la hora de verlo después, para que no infrinjan en YouTube, en Copyright, hemos tenido que quitar el audio. Ahora sí, últimas indicaciones de los preparadores, tanto de Leoncio como de Víctor Montesino. Y esto que va a empezar ya el partido de la jornada, jornada 20, nos quedaría en este y 10 más para saber cómo termina la liga. Obviamente el MMT seguro Zamora, que es un claro aspirante al ascenso, repito, uno de los equipos que estuvo ya el año pasado en Asoval y tiene toda la pinta para ello. Ahí vemos a Marabalos, Marabalos Badia. En el centro del campo va a ser el que ponga la primera bola en juego. Veo a Jaime González, a Dalmau, veo a Felipe Barrientos, perdón, no Felipe Barrientos, Luis Posado en la portería del conjunto de Balonmano Zamora. Veo también a Sebastián Ceballos, me faltan dos. Para completar el 7 inicia del conjunto de Leoncio Álvarez. A ver si se quiere le podemos ver el dorsal creo que Miguel García y el central, el playmaker del conjunto del MMT seguro Zamora. Ahí lo vemos que recibe la pelota. Es el dorsal número 9, Octavio Madagán. Pregúntenle, Octavio Madagán, que es ganar un partido aquí en el pandero en 17 segundos como en la temporada 15-16 con ese 21-22. Primera bola en juego para el conjunto del MMT seguro Zamora. Octavio Madagán, bola para el Raúl Ray. Se quiere meter para adentro Octavio, bola para Sebastián Ceballos, quiere meterse entre 1 y 2. Fuera, fuera ese lanzamiento de Dalmau. Recupera la primera pelota el conjunto del Arde Palma del Río. 41 segundos de juego en el pandero. Le toca al equipo que viste de azul. Bola para Alberto Ruiz. Eloy Cruz se quiere meter para adentro. Alberto de nuevo y Diego Reyes. Llega la ayuda de Madagán. Oye, golpe franco. Golpe franco. Primera buena defensa del MMT seguro Zamora. Diego Reyes, el chileno. Lateral izquierdo. Eloy Cruz en el centro. Alberto Ruiz en la derecha. Jesús Moral. Extremo derecho. Nacho del Castillo. Extremo izquierdo. Y Julio Morgado en la línea de los 6 metros. Alberto. Eloy. Alberto de nuevo aparece el chileno. Diego Reyes fuerte. Quiere pintar, meterse para adentro. Bola hacia atrás para Alberto. Uno contra uno de Eloy Cruz en 6 metros. Parada de Luis Posado. Pero hay lanzamiento de 7 metros por defensa interior. Lanzamiento de 7 metros para él. Ars Naranjas de Palma del Río. A esa distancia fatídica. Jesús Morales dorsal. Número 10 el zurdo. Ahí va Jesús Morales. Luis. Él en el blue sobre 4 metros. Dentro. Gol de Jesús Morales. La vio Luis Posado. Pero ese balón que acabó entrando en la portería de 2 por 3 metros. 1 a 0. Minuto 50 de juego. Octavio Madagán que marca puño por la derecha. Bola para Dalmau en la derecha. Miguel. Viene en el apoyo de Pivote Marábalo. Nuevamente Dalmau. Ahora es Raúl Rey. Perdón. Y el dorsal 95. Raúl que cambia la dirección de juego. Bola al extremo. Parada de Ignasi. A media puerta. Parada de Ignasi. Al lanzamiento de Jaime González. Balón para ponerse 2 arriba. El conjunto de Víctor Montesino. Alberto que Finta se quiere meter para adentro. Bola para Julio Morgado. Dentro. Gol de Julio Morgado en 6 metros. 2 a 0. Primera renta de más de un gol para el equipo palmeño. Dos minutos y medio. Queda un mundo. Veíamos la prensa de Zamora que quieren llevar un partido rápido eléctrico. Su profundidad de banquillo se lo puede permitir. Finta Dalmau se mete en 6 metros. Va a haber golpe Franco en esa defensa de Diego Reyes. Golpe Franco favorable al conjunto de Leóncio Álvarez. Marábalo que pide los 3 metros. Octavio Madagán que la espera. Y lo vemos. Bota Octavio. Finta se quiere meter para adentro. A punto de robar. Golpe Franco correcto. Correcto. Correcto los cornos legiados. Y la bola que sigue siendo del MMT Seguro Zamora. Ojo ese lanzamiento. Ahora adentro. Raúl Maes. Uno contra uno. Se mentió entre uno y dos. Y Raúl que aprovecha y hace el 2 a 1. Reduce diferencia. Reduce diferencia. El MMT Seguro Zamora. Almas del público palmeño para animar a los suyos. Diego Reyes. Alberto Ruiz. Bola para Eloy Cruz que se levanta. Primera parada de Luis Posado. Recupera la defensa. A primera oleada el MMT Seguro Zamora. Dalmau se tiene que frenar. Bola para Adrián Prieto. Llega a 6 metros. Coge vuelo Ignacia Mea. Parada de Ignacia y la segunda. Ahora parece que quiere correr. Palma del Río. Alberto Ruiz. Bola para Diego Reyes. Que finta. Se va Diego. Paso. Paso. No indica falta. En ataque. En el bloqueo. En el pivote de Julio Morgado. 2 a 1. Recupera Zamora que quiere seguir corriendo. A punto de escaparse. La bola se le escapa. Se le escapa la bola. Se va fuera del 40 por 20. Se pasa al extremo. Votó fuera. No pudo Adrián Prieto cogerla. Perdón Adrián. Era Jaime González. Coge la pelota. Recupera Palma del Río. Diego Reyes. Alberto. Viene Nacho del Castillo apoyando desde el extremo. Ojo que viene Diego Reyes y ni una más. Se estaban agarrando. Julio Morgado y Marábalo. Interrumpe el juego. Los colegiados. Advierte a uno y otro equipo. Porque la siguiente puede ser ya sanción de ese plenario. La pelota. Ante Palma del Río. Que la mueve Nacho del Castillo. Diego Reyes que viene amplio. Se le cruza por detrás. Alberto. Cambio la dirección de juego. Un pase más. Bola para Jesús Morales. Gol de Jesús Morales desde el extremo derecho. Vuelven los dos de renta. 3 a 1. Primer parcial. 5 minutos. 13 segundos. De la primera mitad. Dos arriba. El cuadro de Víctor Montesino. Octavio Madagán que cambia la disposición en ataque y permuta posición. Ahí con Raúl Maes. Raúl con la pelota. Se tiene que frenar Dalmao. Cambia 5 a 1. Defensa arriba de Nacho del Castillo. Lar de Palma del Río. Acostumbrado en defender en 6 metros. Ojo Raúl para adentro. Gol de Raúl Maes. Ojo que se tiene que sacar de nuevo el árbitro. Estaba amonestando. Lo correcto. Estaba sacando sanción disciplinaria. Tarjeta amarilla. Creo que es para Nacho del Castillo. Por ese empujón por detrás. A la hora de defender a Raúl Maes. Que hizo el 3 a 2. Vuelven los vítores. Vuelven los tambores. El conjunto del Ar de Palma del Río que juega en casa. Eloy Cruz. Bola para Diego Reyes. Alberto. Diego. Alberto de nuevo. Buena defensa del MMT. Seguro Zamora. Diego Reyes que quiere penetrar ese balón. Diego. 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 Diego dentro. Gol de Diego Reyes. Nuevamente Luis Posado que vio la dirección del balón pero no pudo atajarla. 4 a 2. Bola para el conjunto de Zamora. Octavio Madagán que quiere frintar. No puede. Dalmau que aparece. Qué buena bola que le meten a Marábaro. Se la quitan de las manos. Contraataque. Pero bien en el repliegue defensivo de Raúl Maes. Dejo que botara ese balón para hacerse en propiedad. El MMT seguro Zamora. Dalmau que frinta adentro. Uno contra uno con Diego Reyes. Ojo que quiere correr el Ar de Palma del Río. Diego Reyes. Se preve que era un Diego Reyes. Es Nacho del Castillo que se frena. Que pide tranquilidad que si entran. En el juego de balón manos Zamora. Ellos tienen más efectivos en el banquillo. El partido va para Largora mismo. Manda de uno. El Sumo Sol. El Sumo Sol, perdón. Ya no lo patrocina. El Ar de Palma del Río. Eloy Cruz. Habla con Diego Reyes. Alberto. Diego. Que pelean en ese balón. Ahí no dejan que se mueva. Julio en 6 metros. Ya lo decían ellos en la previa. Tienen que cerrar los 6 metros fuerte. Ese lanzamiento de Diego Reyes. Golpe franco. Lo decían en la previa. Hay que cerrar ellos. Palma del Río. Hace mucho daño en 6 metros. Y vaya como defiende a Julio Morgado. Ahí lo vemos. Ahora Alberto que permuta posición. Con Eloy Cruz en el centro. Viene en el apoyo de Pivote Julio Morgado. Aparece de nuevo. Aparece de nuevo el conjunto del Ar de Palma del Río. Se quiere meter para adentro. Vaya bola para Julio Morgado. Lanzado. Golpe franco. Va a haber golpe franco. Hay golpe franco. ¿Qué indican los colegianos? No, pues parece que son 7 metros. Son 7 metros para Jesús Morales. Ahí va Jesús Camaga. Para adentro. Gol de Jesús Morales. 5-3. Ya las pone en movimiento. Marábalo. Bola para el MMT. Seguro Zamora. 8 minutos 40 de tiempo. Dalmo que finta. Se quiere meter para adentro. A punto de perder la bola. La pierde. Bola para Ignacia Mella. La pierde Zamora. Recupera Palma. Ahora se lo va a tomar con toda la pausa del mundo. Pero Alberto cambia el ritmo. Bola para Jesús Morales. La paró. La paró Luis Posado. Bola para Balón. Manos Zamora. Octavio Madagán que llega a recibir. Juega la pelota Octavio Madagán. Dalmo de nuevo. El gol finta. Ola ese balón para Jaime González. Que tiene que volver a ponerla en juego. Octavio Madagán para Marábalo. 7 metros correctísimos. Por defensa interior. Y amonestación para el jugador palmeño. Eloy Kroc. Ahí va el lanzamiento para los manos Zamora. Adelante Ignacia Mella. Amaga Sebastián Ceballos. La para Ignacia. Para la pelota el catalán. Ignacia Mella. 5-3 y posesión para el conjunto palmeño. Bola para Eloy Kroc. Con Diego Reyes. Alberto. Le toca defender a Zamora. Puede irse 3 arriba el conjunto palmeño. Minuto 10. Jesús Morales. Alberto que viene fuerte. Bola para Leicruz. Quiere levantar. Ojo Diego Reyes que engancha los 6 metros. Fuera. Lanzamiento al palo. Ojo que quiere correr Zamora. Recupera Palma del Río en el balance defensivo. 1 contra 0. Gol. De Ángel Povedano. 6 a 3. 6 a 3. Tras gol del cordobés. Ángel Povedano. Ojo Zamora que quiere seguir. Que se controla el paso. Paso que le pita. Se tiene que parar el tiempo. Perdón. El juego. Tienen que rectificar el saque. Se tiene que sacar. ¿Desde dónde? Se ha hecho la infracción. Y recupera Palma del Río que ya la pone en movimiento. Nacho del Castillo que coge la pelota y se abre abriendo grande el campo. Reyes en el centro. Alberto. Diego Reyes. Eloy Cruz. La primera línea del conjunto palmeño. Los primeros. Ahora las primeras opciones de juego en esta jugada vino. Julio Morgado en el apoyo de pivote que se cambió entre ruido. Ojo que entra Alberto solo dentro. Tiene que pararlo Leóncio Álvarez. Tiene que pararlo Leóncio Álvarez. 7-3-4 arriba. El conjunto palmeño. Que veo ya la tarjeta del tiempo muerto andando por el banquillo de Balonmano Zamora. Pero aún lo aguanta. Aún aguanta la tarjeta. Vamos a ver si sale la pizarra en lo que ha ordenado. Leóncio Álvarez desde el banquillo. Llegan los cambios. Se sienta Jaime González. Y entra Ramiro Martínez. Primera. Piensa mover la bola el conjunto del MMT Balonmano Zamora. Adentro. Octavio Madagán. No se lo pensó para adentro. Ahora hay que rectificar el saque. Estaba en movimiento. Madre mía. Qué intensidad tiene el partido en el pandero. Queda un mundo. 7-4. Queda un mundo todavía en el pandero. Minuto 12 de la primera mitad. Bola que es azul de Palma del Río. Nacho. Para Eloy Cruz. Diego Reyes. Alberto. Mueve la pelota en la primera línea. Vemos apoyo de pivote con Julio Morgado que nuevamente se cambia de sitio para intentar el 2 contra 2. Cambia la dirección de juego Palma del Río. Alberto. Diego Reyes que encuentra el 1 y 2. Luis Posado. Mola para Marabalos tras rechace de su portería. La tiene Zamora. La tiene MMT. Balonmano Zamora. Bola para Octavio Madagán. ¿Quién si no? Se quiere meter para adentro. No puede. Lanza. Golpe franco. No puede. Indica al colegiado que falta en el bloqueo en el pivote. Falta en ataque del MMT. Balonmano Zamora. Ojo que recupera Palma del Río. Puede nuevamente poner reta de 4 goles. ¡Vamos! Mucho Me dicen Tres, cuatro personas que se está viendo mal el partido Yo lo veo perfecto Tanto en mi teléfono como en el ordenador De al lado yo si lo veo bien Por favor comproba vuestra conexión de internet Porque yo lo estoy viendo perfectamente En dos dispositivos Y no estoy conectado a la red A la cual le estoy dando el internet Así que por favor revisen vuestras conexiones Porque yo lo estoy viendo en HD en el iPhone Un Gockei lanzamiento De Jesús Morales desde los 7 metros dentro Mucho, cuatro Yo lo estoy viendo perfectamente No se están perdiendo paquetes El programa dice Gockei La transmisión con YouTube dice que Gockei también Y yo lo estoy viendo perfectamente En el iPhone como en el portátil Perfecto Revisen vuestras conexiones Por favor de internet Bola para Guillermo García Que ha entrado en cancha Ojo que se levanta No puede Aparece Ramiro Martínez Fuera Lanzamiento fuera Pero es el colegiado Que tocó esa defensa Que la bola sigue siendo Del MMTS Va a los manos a Mora La bola Ojo que hay tarjeta amarilla Para Ángel Pobedano Sobre esa dura defensa Sobre Guillermo García La bola que la recupera Sumo Perdón Estoy mirando las conexiones Y yo no tengo ningún problema Revisen vuestra conexión Porque yo no tengo ningún problema Desde aquí Desde el pabellón municipal El pandero Se quiere meter para adentro Llega Golpe franco La defensa fue fuera Es golpe franco Guillermo García Que lo intentaba Bola para Enrique Que ya ha entrado en cancha Dorsal número 14 Nuevamente Guillermo Octavio Madagán Llega a bola El extremo muy cortito De ángulo Ignacia Mella Lo intentó Sebastián Ceballos Ignacia Mella Que saca esa pelota Recupera El al de Palma del Reo 8-4 4 arriba Los de Víctor Montesinos Y Oción de ponerse uno más 15-14 de tiempo Alberto Bola para Jesús Morales 1-2-3 pasitos Con ángulo Gol De Jesús Morales 9-4 Veo a Leoncio Álvarez Que ahora si coge La tarjeta del tiempo muerto Vamos a ver Si cruza la línea De entrenador Parece que se lo piensa Tiempo parado 15 minutos 27 5 goles Arribalar De Palma del Río Y ahí vemos Como Leoncio Álvarez Tira la tarjeta Del tiempo muerto A la mesa Se tiene que parar El tiempo Palma del Río 15 minutos 28 segundos 9 arde Palma del Río 4 MMT Seguro Zamora ¡Viva! 10 Fin 10 Fin 12 k 12 K 2 12 K 2 13 12 K Gracias. Gracias. ¡Preparador, visitante! 9-5, 15-50 de tiempo. La pelota para el ar de Palma del Río. A mí ahora mismo no me da ningún problema. Seguimos verificando la conexión. Yo creo que sí, que se ve bien. ¡Gracias! 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 Bueno pues, yo no veo nada raro He hecho comprobaciones de todos los tipos Lo sigo viendo en el teléfono Ojo que hay fly para Jesús Morales Fuera, 9 a 7 minutos, 20 Disculpen por estos minutos sin narrar Pero yo lo estoy viendo, bien No me da ningún fallo Juega balón, manos a malabora al extremo Sebastián, invasión de área Invasión de área que indican los colegiados Recupera las pelotas las de Parma del Río La bola para Julio Morgado, minuto 20 Diego Reyes Bola para Jesús Morales Perdón, Raúl Morales que ha entrado en cancha Alberto que viene fuerte, quiere finalmente se para adentro Raúl Morales, Diego Reyes que finta balón Bola por la espada para Julio Morgado Le están defendiendo dentro, golpe franco Va a haber golpe franco y amonestación para Sebastián Ceballos Hay amonestación para el jugador Perdón Para el jugador en defensa, creo que es el 20 Ramiro Martínez, correcto Es Ramiro, no es el 2, sino el 20 Diego Reyes que viene amplio a punto de perder la pelota La pierde el Arde Palma del Río, 9 a 7 Se puede poner a uno tras muchos minutos El conjunto de Leóncio Álvarez Se frena ahora Guillermo García Octavio Madagascar Ahora se la juega adentro Gol de balonmano Zamora Gol de los 10 metros Gol de Jesús Gómez Y hay tiempo muerto de Víctor Montesinos Gol de los 10 metros Gol de los 10 metros Gol de los 10 metros Pues tras el tiempo muerto 9-8, 21 minutos 38 A las personas que me están diciendo Yo lo veo bien, el partido desde mi teléfono Lo miraré a dar el descanso Cambiaré si hace falta el enlace Pero ahora mismo todo correcto en Palma del Ríojo Que fue Alberto, un balón más para Jesús Morales Que coge ángulo dentro Gol de Jesús Morales 10-8 Perdón, sí, 10-8, 12 arriba Ahora entra contra 1 y 2 Ese balón entró Ese balón entró, pero es el colegiado que no Parada de Ignacia Mella El colegiado que estaba ahí dice que no Ese balón no llegó a traspasar la línea Desde aquí nos da la impresión que sí Pero ellos son los que mandan No ha protestado el conjunto de balonmano Zamora Eloy Cruz Ahora para Alberto Alberto con la pelota Manda entre 1 y 2 a Julio Morgado Y ahora entre 2 y 3 con su mano izquierda Aparece Eloy Cruz Se va a levantar bola hacia atrás Eloy, Alberto, Fintra A punto de perder la bola Siempre un pase más para Jesús Para adentro Gol para Jesús Morales 11-8 Parece que funciona el tiempo Muerto de Víctor Montesino Ojo que quiere meterse para adentro Jesús Gómez Lanzamiento arriba Pero le dieron en el brazo Hay golpes francos Lo reconoce Nacho del Castillo Bola paraba a los manos Zamora Juega Juega se quiere meter para adentro Ojo que está solo Para adentro Encontró Pasillo Guillermo Garciano Así aprieta los puños El jugador de L.M. M.M. mete seguro Balón Mano Zamora 11-9 11-9 23 minutos y medio Para llegar al descanso Juega la pelota Juega la pelota Nuevamente Palma del Río Eloy Cruz Para Diego Reyes En el centro La primera línea Del conjunto palmeño Se mete a doble Nacho del Castillo Alberto Ruiz Cambia la dirección Del juego Diego Reyes Bola más amplia Para Eloy Cruz A punto de quedarse Sin paso Diego Qué buena defensa De balón Mano Zamora A punto de perder La pelota Golpes francos Hay golpes francos Favorable Al conjunto palmeño Intervención Ahí En portería Saca la pelota Nuevamente Balón Mano Zamora Que quiere correr muchísimo Esa bola Para Guillermo Se tiene que frear Trae esa defensa De Nacho del Castillo Bola hacia atrás Recupera la pelota MNT seguro Zamora Jesús Gómez Que dice que van a jugar En estático Jesús Gómez Que arranca Qué finta Que quiere meterse Para adentro Entra con todo Guillermo García Falta en ataque Falta en ataque De Guillermo García Sale del área Ignacia Esmeya Para Ponerla en movimiento Del Castillo Como tiene en la camiseta Nacho Que pide pausa Lo suyo 25 minutos De la primera mitad 11-9 Diego Reyes Con Julio Morgado En el apoyo De pivote Alberto Que viene fuerte Que finta Que quiere meterse Para adentro Llega la ayuda Golpes francos Alberto Nuevamente Carlos González Que ha entrado en cancha Nacho del Castillo Que cambia Se quiere meter Para adentro Nuevamente Bolas para Alberto Carlos Advertencia de pasivo Primer pase Diego Reyes Se va para adentro Golpes francos Va a haber Golpes francos Favorables Al conjunto palmeño Ahora Alberto Lanzamiento Y ola que saca Felipe Barriento Bola Zamora Ojo Que quiere buscar El dos contra dos Cambia esa bola Nuevamente Para el extremo Adentro Vaya cambio De izquierda A derecha Con un par de pasitos Se la jugó Ramiro Martínez Y para adentro 11-10 Se pone a uno El MMT seguro Zamora 11-10 Juega la pelota Lanzamiento Para Nacho del Castillo Por el corto Dentro Gol de Nacho del Castillo Aprieta los puños 12-10 12-10 Juega la pelota 12-10 26-57 De tiempo 12-10 Ahora reiniciaremos En los equipos Porque no encontramos El fallo Tenemos internet El programa me dice Que no se corta Ahora lo reiniciaremos 27 minutos 13 segundos 2-10 2-10 La bola para Diego Reyes Se quiere meter para adentro Julio Morgado Dentro 13-10 Vamos a llegar Al minuto 28 3-10 Tres arriba El conjunto Del Arde Palma Del Río A los que nos estén viendo Ahora cambiaremos De enlace Porque a mi el programa Me marca perfecto Que no se entrecorta Pero veremos A ver si Es el servidor De YouTube O es el programa Porque internet Tenemos Le pido disculpas En nombre Del Arde Palma Del Río En mía propia Pero es que a mi No me marca nada El portátil Como otras veces Golpe franco La bola Que sigue siendo De Zamora 13-10 Dos arriba Lleva el conjunto Palmeño 1-07 Para llegar al descanso Julio Morgado Carlos González Que se tira con todo Lanza Carlos Golpe franco Parece que se ha llevado Un golpe Ya se levanta En esa defensa De Ramiro Martínez Carlos González Alberto Carlos hacia atrás Finta Se quiere meter para adentro Uy esa bola No llega para Raúl Morales Se tiene que parar Porque se ha ido fuera Del 40 por 20 Y ya la pone En movimiento Felipe Barrientos Octavio Madagán Nuevamente la pista Octavio Viene fuerte Guillermo Lanza Guillermo Lanzamiento A la izquierda De Ignacio Asmeya 20 segundos Va a tener la última Palma del Río Alberto Diego Reyes 14 segundos Volveremos a cortar En el descanso Y crear un nuevo enlace Para el principio De la segunda mitad Alberto Julio Para adentro Gol de Julio 15-11 Y nos vamos al descanso Además Exclusión Dorsal Número 20 Ramero Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video